hola amigos hola tenemos un invitado especial que bueno el nombre adonis me ha sonado varias veces en el grupo verdad creo que hay dos adonis porque este adonis wong o algo y adonis obando y cuando los dos es usted obando tenemos adonis obando aquí él tiene una historia que nos va a compartir como su viaje en dropshipping como así como empezó este pero hace muchísimas gracias porque está arriba y trabajando tranquilo y eso dime sale a esa sube adonis que no sea que no sabía que era adonis y me saluda yo hola y más de mar que esté el negro ahora conmigo los vídeos de latinoamérica yo a en serio voy a usted y me dice adonis obando y frente ya así sí 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 entonces ahí seguimos hablando y tiene bueno a ver cómo fue su experiencia ahorita que nos comentó un poco pero comentó en cámara cómo empezó su viaje en el dropshipping cómo hace cuánto lleva cómo le ha ido entonces bueno yo soy bien proactivo en ese sentido y siempre andaba buscando métodos para hacer dinero en línea y no sé cómo una vez viendo vídeo en youtube y con el canal de marc y a través del canal de marc y con tu canal y después empecé a seguirte empecé a familiarizarme y me gustó la idea porque normalmente en internet casi el 99% de las cosas es mentira sí sí que no dice que es raro se nada vacía bueno para ser cierto verdad y cuando yo yo doy con tu grupo apenas tenía 400 personas entonces bueno vamos a ver y después como de unos 15 días me animé a hacer el dropshipping eso fue en octubre de este año 18 de octubre y abrí mi cuenta me la bloquearon el primer día como a las dos horas porque apenas creó la cuenta publicó pronto en el grupo ya estaba en el grupo de facebook puse que me la bloquearon y me dieron el consejo de que dijera y que fuera honesto que llamara eBay y que dijera que soy dropshipper y me funcionó me la reactivaron y empecé a enlistar nuevamente este el primer mes tuve ventas como aproximadamente de 500 dólares ok eso fue de venta en bruto en bruto y estabas usando algo a pura mano a pura mano porque quería hacerlo que funcionara y con el profit reinvertir exactamente con un software pero cubriendo con esas ganancias del mismo negocio correcta entonces el segundo mes o antes yo hice una inversión para choppyspay ok porque no podía 10 gini entonces con choppyspay en mi segundo mes en menos del segundo mes logré pasar a casi 1900 dólares de venta muy bien en el segundo mes entonces la cuenta tuvo un crecimiento de casi 900 por cien sea demasiado y casualmente ayer me la bloquearon ok si 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 es eso ya hasta ahí que lo que llega hasta ahorita arriba que acaba de llegar acá a la casa ya puse a el grupo de facebook de facebook de latinoamérica sólo por ver y vi que a donde hizo bando puso me limitaron la cuenta tengo una mc 0 11 a mí me cayó esa cosa y me morí y quede muerto ojalá que nos pasan a jadiel que activa de 10 gini verdad y está activa en el grupo de latinoamérica también tuve mc 0 11 y salió bien salió limpia entonces bueno puede pasar a dos verdad te pueden cerrar que ojalá que no o te puede ir bien verdad nada más provee los papeles que te pidan y espero lo mejor correcto y bueno para ver de una pregunta porque no sé si no te sientes como en cámara prefiriendo el dinero y el flujo de caja tienes un paypal nicaragüense o paypal estadounidense no es muy importante esa pregunta para que sí muy muy importante pero yo empecé con un paypal nicaragüense ok pero me dedico una limitante en mi primera 5 ventas cuando yo quise sacar el dinero paypal nicaragua no permite ningún banco ningún banco entonces tuve que y esto es muy importante tuve que buscar otra forma y así fue como que tuve que buscar a una amiga que tengo en costa rica que le voy a mandar saluda se llama se llama carelis y con ella estoy trabajando entonces lo que hice fue luego cambiar el paypal de nicaragua con el de costa rica y ella al banco y saca tu dinero y correcto y así entonces estamos sacando el dinero y yo trabajo con ella entonces estamos haciendo como como dividiendo un trabajo ahora también está tratando así si tiene como una alianza como una alianza listo listo correcto algo muy importante para mencionar por eso fue que hice la pregunta y usted mismo dijo muy importante eso es algo que cuando está empezando esto yo pensaba que eso está divertido es facilísimo y divertidísimo que sencillo verdad voy a hacer esto mil veces y ya tres mil dólares en un mes pero cuando uno empieza a chocar con esas cosas mira esto funciona pero como saco el dinero como muevo el dinero porque digamos que vendiste 100 productos hasta 50 dólares hiciste 5 mil dólares todo está en el paypal y ahora que como como sigo comprando productos si no puedo usar el paypal nicaragua si no puedo sacar al banco para volverlo a meter a mi tarjeta y eso es algo que no mucha gente explica y no yo no puedo decirle a alguien la solución o sea usted pensó en una solución y eso tiene muchísimo crédito también porque ya es algo que la gente tiene que pensar antes de lanzarse este negocio y iban es que te cobran también 20 horas a sacar el dinero en paypal costa rica verdad 11 11 o no era 11 si algo te caja perfecto sí sí yo lo saqué una vez y nunca más a que solo se puede costa rica con el banco nacional así sí entonces va muy interesante ese tema también para lo que más nos falta que más puedes comprar o no es que pensamos en la solución para porque te limitaron verdad mar mar dice te está yendo bien te ves que sos proactivo se puso súper feliz mar porque él aprecia muchísimo la gente nicaragua el vídeo aquí por muchísimos años prefiere nicaragua sobre costa rica entonces por algo será verdad entonces dice me estoy súper feliz de ver que alguien aquí se está moviendo que viniste aquí preguntaste este yo te puedo conseguir a alguien como lo que yo estoy haciendo verdad yo me junté con una estadounidense yo fue porque verdad yo pensé yo sé lo que yo sé cómo esto funciona y si vuelvo a empezar de cero mató más tiempo y no tuve la paciencia entonces yo nada más agarré una cuenta ya grande y con una persona que no estaba vendiendo y me puse a vender me puse a vender me puse a vender y yo comparto los números en el grupo me está yendo bien bueno usted puede ser eso o mejor todavía entonces es algo que es el momento que lo que va a hacer adonis es eso vamos a buscar un compañero para él en 10 y ni y se fue muy feliz muy feliz entonces vamos a ver cómo nos va si encontramos esa persona en 10 y ni porque también las personas de 10 y ni son de confianza ahora porque hay mucha gente muchas historias de que alguien se puso alistar con el la voz de listas y la otra nada más para el customer service no es difícil pero este dios entonces si tiene su mérito también pero la persona que piensa que tanto customer service y este nada más en esta producto es el otro y en el listar productos cualquier cosa que parezca mejor yo me dejo mi tienda y quién se lo joda más entonces cortan a la persona que estaba listando y vos salís perdiendo verdad porque ellos piensan que pero si me explico lo que quiero entonces en 10 y ni no te bueno y tengo amigos que les ha pasado eso que les acabo de contar gringos que listan una cuenta y el otro compañero le dice no no va jalando y los echen y se quedan todos los productos pero en 10 y ni no puede no va a pasar eso entonces es una ganancia ahora para vos correcto entonces bueno este no sé si tienes algo más que agregar como bueno cuál es tu plan cuando una última pregunta cuál es tu plan con el dropshipping que quieres llegar a hacer juegos como un tiempo completo como un tiempo como un part-time como un extra no la verdad el dropshipping me enamoré jajaja te lo juro me enamoré y este yo lo estoy viendo como como un full time ok ok de hecho estábamos platicando de que si lo va a poder hacer así porque mi trabajo principal me lo permite entonces aparte lo siento como no lo siento como un trabajo es divertido es divertido lo siento como que estoy jugando en línea no sé exactamente es como cuando jugabas no sé un juego de computadora que era comprar y vender pero ahora es no es un juego de computadora ahora es dropshipping es real es real exacto verdad pero estoy jugando farmville ahí o algunos juegos de facebook y estar con gemas y esperar tres horas no sé qué mejor te ponen a hacer esto si te sacas un ingreso en este caso o parcial o con tiempo completo porque en países latinoamericanos es por eso que bueno dos cosas que quiero mencionar yo estoy trabajando con paco alemán no sé si usted vio que yo hice una pregunta de grupo y la gente aceptó que si les gustaba una idea de enseñar a la gente cómo hacer eso correcto porque yo pienso es que sentarse y explicar paso a paso no es fácil verdad por eso es que yo hago videos casuales verdad porque lo que me pasó a mí yo lo comparto pero yo digo mira si algún latinoamericano de verdad quiere aprender pues digamos hay unos que trabajan y tienen familia y no les va a dar tiempo de ponerse a ver todos los videos de Mark, Mills, quieren algo así entonces bueno estamos trabajando en eso porque unos 500 dólares que tiene una persona latinoamericana es un extra muy bueno es un tiempo para algunas personas digamos es un salario para muchas personas en un uruguayo que yo hablo con él me dice 500 dólares es demasiado dinero en Nicaragua yo sé que ese dinero es un buen o sea es bastante entonces bueno por eso es que estamos viendo si podemos ayudar y crear un curso y ayudar a la gente a entrar por ahí y bueno qué más puedo mencionar bueno no ojalá vamos a ver cómo le va verdad Don hizo bando ponle en ojo ahí en el grupo de Latinoamérica si yo voy a estar compartiendo porque casualmente hoy ya voy a mandar los documentos para la restricción en Ebay y a ver qué pasa yo ojalá que le haga su problema o sea prueba todo lo que le pidan enséñelo obviamente tómele buenas fotos ok muy importante eso lo aprendí apenas mandé los documentos sí llámalos por... está... está... algo le está poniendo a la cámara esperamos que esté grabando apenas suba los documentos y llámalos de una no es pereza a cruzar ay vamos a ver si me responden hoy o me responden mañana suba los documentos y llama y dice hola soy Abano acabo de subir mis documentos quisiera ver si hay algo más que puedo hacer este quisiera... si me explico ser proactivo en eso también porque ahí va a ver como que estás moviéndote y no sé por qué o sea ya son cosas de algoritmos o cómo funciona el sistema digamos vas a subir tus chances sustancialmente eso lo aprendí y son tips que bueno tal vez lo sé pero se me olvidé compartirlos pero bueno acá está entonces para que hagas eso y y dime mejor te vaya bien porque y tener tu cuantita y irla creciendo poco a poco y bueno y tener una compañera con 10 Gini y es doble ingreso ¿verdad? todo le puedes practicar el método de Paco aquí Sniper en 10 Gini porque 10 Gini solo sirve para Sniper correcto ir probando ¿verdad? y ya ves cuál te sirvió mejor, qué te gusta más al final todas las dos funcionan ajá, no con el de Paco también he tenido resultado vos dijiste en cámara que estás, ¿cómo es tu método? ah bueno yo comparto, yo hago como un híbrido yo en mi cuenta actualmente hago 30% el método de Paco optimizando y 70% el método de mi estimado aquí y entonces con ambos he vendido ajá, eso es algo muy importante ¿verdad? también que estés usando los dos de un híbrido ahí y que ambos funcionan porque es algo que la gente se confunde, no está segura y bueno al final del día es de imponer el trabajo ¿verdad? el estar, ¿cuántos productos tenías activos ya para terminar? 86 oye que eso lo comento, ok eso es muy bueno, es como 86 vendiste 1.900 dólares si eso está muy bien, muy bien porque o sea bueno yo por ejemplo un día, este video se va a subir dentro un par de días yo publiqué 100 productos de un día wow no, pero ese día me motivé ¿verdad? no es como que todos los días lo hago tampoco pero, y esos productos no vendí o sea, me vendí como 10 entonces digamos, a veces no vendes tanto, vendes poquito, yo no sé pero normalmente como 5 o 4 órdenes diarias ok, ok, si porque yo publiqué esos 100 y dije mira si una persona está empezando en dropshipping ahorita y enlisto estos 100 productos que yo acabo de enlistar no vendí casi nada entonces esa persona que acaba de enlistar 100 productos se va a se decepcionar tanto, desmotivar tanto y decir esta cosa no sirve pero o sea, a veces va a servir, a veces es que ahora es un best seller para siempre a veces lo vendes por una semana y luego ya nunca más o a veces no vendes nada como yo, publiqué 100 y yo que bien ¿verdad? ahora sí y no vendí tanto entonces bueno, eso es para que la gente tampoco sepa eso ¿verdad? que no se decepcionen o la cosa es seguir enlistando, seguir enlistando, seguir enlistando a veces uno va a traer dudas, ¿será que irá a servir? ¿será que no? estoy perdiendo el tiempo, no estás perdiendo el tiempo ¿verdad? no, no yo enlisto todos los días y los números que comparto es simplemente eso ¿verdad? ya después vas a encontrar como te gusta enlistar el 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 todo el ese